Jeff Johnson, artista internacional considerado líder en el movimiento clon contemporáneo, se presentará los días 5 y 6 de marzo en la Casita del Arte en la ciudad de Morelia para impartir los talleres Expresión Corporal y Pregunta Fundamental. Desde hace un año, Jeff Johnson radica en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde desarrolla un laboratorio escénico sobre los fundamentos del clon y el trabajo de la máscara, tiempo en el que se ha dedicado también a impartir conferencias y talleres de distintos estados del país. Para Jeff, el clon es un estado de conciencia abierta, un estado de ser. Es la figura que puede abrir la puerta entre el mundo de los sueños y la realidad física. Los clones, aseveró, no tienen ningún deber de hacer reír a nadie, pues el clon es libertad, puede hacer lo que sea en cualquier momento y lugar. Actualmente, Jeff Johnson realiza talleres basados en su propio trabajo creativo en clon y máscara para actores y directores, así como conferencias para el desarrollo humano y el despertar creativo. Las aplicaciones del mensaje de la filosofía es siempre el mismo, el poder de la posibilidad. A través del ente del clon hay una forma de organizar el diálogo, a través de la máscara hay otra forma. Estas cosas que pasan en un nivel que es primario a la consideración social pasan afuera del parámetro del medio social apuntó. Jeff Johnson es el artista principal en la compañía Slavas Snow Show, quien ha trabajado con Circo du Soleil como clon y consultor artístico especial y director de talleres. Tal es el espíritu que intenta difundir, quien ha impartido clases magistrales, conferencias y talleres para compañías de teatro y universidades, incluso en el Circo de Mente de México.